¡Fuerte el aplauso para el grosísimo del señor Miguel del C! ¿Qué perfil preferiste? ¿No es perfil? La Tota tenía una frase en inglés que era Putón Llegaba a Miami y le decían Putón de de balls de bag Putón de bag y yo hacía una cosita así Te amo Miguel, de verdad te lo digo Yo soy veleta Soy brava Cantás muy bien Gracias, viste que hoy estoy medio atragantada con leche Hay gente que por ahí se asusta con algunas palabras No tenemos por ahí el mismo lenguaje pero te animás a todo y es importante Te amo, igual todos lo hacemos o sea no lo decimos pero viste yo digo leche, todos la hemos visto ¿O no? Por decir No, pero está muy lindo Miguel de verdad Porque ahora tenemos que ir vos vas también Yo voy, sí los premios ¿Sabes qué? Viste que dicen igual me toco un huevo y la teta pero hay un run run de que podrías llevarte el oro ¿Sabías? Lo leí hoy en un diario y también en la trayectoria El oro, un loro El loro Y los premios son raros ¿Viste? Por ahí te ternan bien y no ganás nunca Claro He tenido desilusiones con los premios ¿En serio te importan los premios? Hemos ligado con Mirachi algunos premios Hemos ganado el Carlos Revelación, el Mar del Plata también pero muchas veces que parecía que ganábamos nos metían un boludo en el orto Claro No sé si orto lo puedo decir tranquilo Ya votaron, ya está Así que si tenés el oro que se lo metan en el culo pero dénselo después ¿Y creés en los premios? No, no creo No Todo es lamentablemente porque sería lindo que lo que pasa es que se complican quieren quedar bien por ahí con muchos y entonces arman ternas Hay ternas mezcladas, claro Hay ternas que no tienen nada que ver Mejor actriz, por ejemplo tenés Georgina y Paula Chávez ¿Cómo la ves esa ternas? Y tiene que ganar Georgina Sí Pará, ¿te puedo preguntar por un mito popular? Vos vas también, ternada Yo tengo, mirá Mejor unipersonal Yo creo en los premios pero tengo otra externa Mejor labor humorística ¿Qué es eso? Que tenés labor Una buena labor Sí Una buena labor Y actor de reparto Y que hacés reír Eso es lindo Eso es lindo Por eso yo lo destacaba él como político Yo tengo un tema con los políticos pero cuando son artistas los quiero un poco Porque hay Claro Y alguno tiene que morir En ese caso decía Miguel del C Concha de tu madre No, vos no Falta el remate Tenés que esperarte el año Pero te quiero preguntar Ay, sí, aplauso Bien Nombró a todos los hijos de puta Pero alguien tiene que morir Tiene que morir Miguel del C Le toque al pelotudo Lo voy cambiando A medida que van viniendo Cambio el monólogo Porque la gente te dice Tan bien que está Y te metés en este quilombo Son todos chorrijos de puta Y vos Ahora soy chorro hijo de puta Y eso no tengo ningún cargo Cuando te metes en la política Te han dicho eso, ¿no? Y pasa, ¿no? No tenés enemigos Y empezás en política Y mucha gente pasa ¿Quién es tu mayor enemigo En la política? El oficialismo El gobierno nacional Sí, Cristo ¿Eh? Cristina Cristi, Aníbal Estos chicos Que se están llevando todo Sí ¿Se han llevado todo ya O queda algo? No, queda un país muy rico Sí Y por eso Se ve que cuando vuelan Hacen su primer vuelo en avión Y se dan cuenta De todo lo que hay abajo Entonces Se la empiezan a llevar Pero bueno Ya especificaron la cuenta Sí Escanca quedó ahí Ya está arreglado ¿Le mandarías una carta a Cristina Como Ricardo Darín? No, no No, ¿se lo dirías en la cara? No, no, tampoco ¿No querés hablar con ella? No, no, para nada Esa pregunta pelotuda ¿Te tomarías un café con la presidenta? No ¿Por qué un café? No Primero No, no, no Primero ni se daría Y aparte si voy Le diría de todo No se puede Sí, el café lo tomarías después Claro Hay un mito para mí Yo hago un chiste En la comedia Que me estaba tomando Una sopa de letra Y matía a mi hijo Me pateó el plato Y me dejó escrito en la frente Vieja chota Hija de puta Así que si voy con la presidenta Podría tomarse un buen plato De sopa también Sopa de letra Y yo le pateo el plato Le puedo llegar a dejar escrito Bastantes cosas en la cabeza Se nota que Se nota que la querés mucho No, no la quiero No Deja chota hija de puta Tranqui No la quiero Y ¿Sabés qué me da bronca? Que no Que no puedan demostrar Todo lo que tiene Eso me da mucha bronca Con la miseria que hay en el país Con la pobreza Con tantas cosas que faltan Y si no tienen nada que ver Y no pueden ocultar nada Que lo muestren Y que cuenten Como lo hicieron Y sin mentir Nada más Si nadie A ver Nadie le dice nada Al otro Cuando uno A ver Ella se recibe de médica Y le va a barro Y pone una clínica No, con esa cara No se va a recibir de nada No, no Si te podés recibir Bueno, chupando pija No importa Pero te la ganás por derecha No, con este Con este Con este Con este Cuando lo podés demostrar Uno puede caminar tranquilo Cuando no lo podés demostrar Y ponen justificativo Y sacan jueces Sacan No, lo de chicones Sacaron al procurador Al juez Al fiscal Si yo fuese vudú Me hubiese dejado investigar Y después vuelvo a mi cargo No tengo por qué temer A que la justicia me investigue Pero como están todos sucios Y vos al haber estado Porque vos estabas en el pro ¿O no? Estoy en el pro Estoy en el pro Chicos, ahí está Ahí está, ahí volvió Ay, qué amor Porque también hay un tema No, me causó gracia Porque el otro día Se llamó con Mauricio Y Valdazzi A Jesús María Le cuento cosas que pasan Y cortaron la transmisión Del festival Y cuando nos fuimos Ahí volvieron a conectar Pelotudez Tranqui O sea, cagan a toda la gente De todo el país Que no ve el festival Le pusieron la grabación El sábado Así que estaba Opus 4 Y estaban escuchando Un grupo de cuarteto La gente Claro, claro Cambió Ahí te sacaron del aire Es un acto de censura ¿Lo ves? Como eso Es una pelotudez Claro, está bien No digo, con los Macri Digo, hay gente también Que les gustaría Que declaren su patrimonio Sí Todo lo que tienen Sobre todo el padre ¿No? El que está Franco, sí Y bueno Franco y Esquimerí Yo me lo quiero coger Sí Y sí, porque tiene todo Que me deja un departamento Y va a tener un programa infantil También Mirá que está mucho más viejo que antes Sí Y bueno Cuando se la volteaba Esta pendeja Tenía 70 Hoy tiene 98 años Pero con 70 Era una pata en el orto también Pero habla en chino Que es bueno Qué interesante Pero tenés buen culo para Macri ¿No? ¿Sí? ¿Te parece que sí? Yo las bolas verdes Me podría hacer En vez de la ola verde Para que no lleguen A la primera pregunta Hay un mito Para mí es popular Pero por ahí no es popular Arrancá con la dieta Hijo de puta Es como el hijo de Alfonsín ¿No? Es parecido Es parecido a Ricardo Así calladito Y la mujer chiquitita ¿No? Por dejar los gordos En serio Por dejar los grandotes Tienen mujeres chiquitas Las matan después Mira la enana Con Noelia con el bailarín A Piquín Sí La ha revolvido Como un pelleto Pobrecita Así calladito el chino Era el gran cerebro De Mirachi ¿Verdadero o falso? Falso Porque hay gente Que dice eso ¿Viste? Como un mito No los tres Siempre hemos hecho Todos los shows Entre los tres Yo nunca lo creí Pero él estaba a la altura De la circunstancia ¿No? Sí Porque era el único Que entraba Y se iba No pero el chino El chino tiene Un gran valor Que es una gran persona Un buen tipo Un gran productor también Y bueno También habla de Cuando tres amigos Laburan juntos No tenés por qué Hacer diferencias Ni ganar uno más que otro O sea Nacimos como grupo Y los 30 años Que llevamos Que vamos a cumplir Ahora en julio Siempre repartimos igual Y nunca hicimos Diferencias Por más que uno Reír más que otro Siguen siendo amigos Todo el tiempo Y en la balanza ¿Por qué han peleado más? ¿Por la billuja O por ego? En un momento Aparecieron un celo Que le pasa a todo el mundo Por ego Claro Y por ego Y porque surgieron Otros proyectos En un momento A mí me llama Tinelli Entonces ahí Me interpretaron Con los chicos Por ahí Que yo me quería cortar solo Y bueno Al final creo que Los tres años O cuatro Que estuvimos separados Sirvieron Sirvieron Porque cuando volvimos Nadie empezó a hacer telenovelas El chino empezó a hacer producción Ellos hacían otras cosas Y hacíamos mirar Así que Es como que podíamos hacer Otras cosas Aparte del trío Y eso nos vino muy bien Volvieron como el ave fénix Que eso me encantó Muy bien ¿Yudica o listorti? No, ninguno Ninguno No, ninguno Los quiero mucho Pero son insoportables Se nota Que los quiere No, no Pero son Tú tenés que elegir ¿Qué es eso? Uno grita mucho Y el otro Es muy plomo José María Es muy plomo Ah, gracias por aclarar Te quiero decir Vamos ya Vamos ya al corte Marcelo y Marcelo Marcelo te quiero Marcelo Y ahora sí Los chicos que estuvieron bailando Marcelo están acá Con Marcelo Y todas las repeticiones De Marcelo Y los huevos por el piso Y prende el televisivo Repeticiones de Marcelo Los ves muy chupaculos De Marcelo Muy chupaculos Todo sin necesidad Ok Pachu o Pablo Lo van entendiendo ¿No? Sí No, después lo de vieja chota forra No sé qué Las metáforas están perdidas Algunos ¿No? Pachu o Pablo Como talentoso Me parece que Pablo Sí Para coger Pachu Y Pachu Es gracioso Es bastante gracioso No es tan gracioso Es medio como el chino ¿No? Medio son vagos Que se ponen la peluca Ponen mucho huevo A lo que hacen Claro Le ponen muchas ganas Pablo creo que es músico Me parece que las ideas eran más de Pablo Me parece Sí Está bien No los conozco tanto tampoco ¿Pagaste alguna vez Para enterrar la pacha? ¿Recién llegan ustedes? No, un espectáculo sensacional Estuvieron en el mueble Y recién Se quedan de mierda A la hora que llegan Este le dejaron A las 7 Un turnito más Bueno dale Este le Te volví Llegaron recogidos Los otros dos boludos Que esperen Llegaron recogidos Los dos No Y el negro El negro está contento Está bien Y la otra Tenía vestido verde Le quedó Verde el oro Le quedó Dios mío ¿Pagaste alguna vez Para enterrar la batata Miguel? ¿Cuán? ¿Hace mucho? No, no hace mucho No, es bueno A ver Soy normal Soy como cualquiera Sí Pero no todos lo asumen Por ahí estás solo Y haces una gira Y estás como un boludo Claro Y por ahí aparece Hola, ¿cómo te vas? Hola Y crees que te quieren Después tenés que poner 400 Pero bueno ¿400 pesos? Me traje a 400 negros Claro, si no Porque duplicaron Antes era 200 El 200 quedó atrás Como Quedó, ya fue Bueno, viste Y todos los dientes Sí Sí, sí, sí No, no, hay chicas lindas Mirá la flaca 400 pesos La chupa bárbaro ¿Por 200? ¿200? Por 200 te traga los oretes Esta Y vos te prestás el juego Te va a matar este hijo de puta Están diciendo Ahí subió ¿Cuándo fue la última vez Que pagaste por sexo? Hace un par de meses Trato de enamorar ¿Cómo se busca? Yo trato de ser simpático De ganarme Es lindo ganarte una mina De verdad Sí, claro Que la mina Ay, Michael Algunas son muy boludas ¿Viste? Michael ¿Qué Michael? Pelotuda Miguel También tuve mi época De boludo Porque yo me llamo Miguel Ignacio Y en mi adolescencia También me supe Llamar Nacho Mentira Entonces yo iba caminando ¿Tenés cara de Nacho? ¡Nacho! ¡Nacho! Y yo no me daba cuenta Que le había dicho Porque Nacho quedaba lindo Era un pelotudo Y bailaba con las pendejas Tienes cara de Miguel del Cel ¿No de Nacho? Y venía la charla esa ¿Qué artista te gusta? Y yo decía Serrat Que no me gusta Nada Nunca gasté un peso en Serrat ¿Qué te decía? Los Rolling Nunca gasté un ¿Viste? Me gustaba Criden Y Palito Ortega Claro Y Cumbia Cumbia Santa Fecina Los Palmeras Los Guaguancó Todas las Pero ¿Viste? Esa época que sos boludo Y te manda la par De no Me encanta Serrat Anda a cagar Serrat Nunca escuchaste un tema Soy negro Soy negro Eso no lo cambio por nada ¿Hacés esto alguna vez Con una mujer en cuerpo prestado Como yo? ¿Un atrabuco? ¿Cómo? ¿Con una travesti? ¿Te has cogido alguna? No, no Ni en pedo No, ni en pedo Les tengo miedo ¿Tenés miedo? Sí, les tengo miedo Que me caiga una trompada Y se la tenga que poner igual No Ni en pedo Ni en pedo Ni en pedo Madre A como soy chiquito Viste Viste Te agarra Eso negro grandote Vení ponémela Y bueno Está bien No Claro No lo vas a contradecir Ni me acerco Ni me acerco Y el culo Solo para cagar Entonces El culo para cagar Es la otra paramear Y ponerla y divertirme un rato ¿Sos dotado, Miguel? Normal Normal Yo soy todo normal Yo soy un 7 No por el culo, boludo ¿Qué es normal? Pregunta el señor ¿Puedes creer? No Este Hablemos de la pica de Nacho Para el cun Agüero Parate cun Parate Divino Mirá Para el cun Agüero Gracias Date vuelta, boludos Se van a dar cuenta Por la nuca Date vuelta Ponle un abrazo Para el cun Agüero Que vino de Inglaterra La vino ver a Karina Porque toca Karina En Molino ¿Cuánto es normal? Si le contestamos a él Después lo cogemos Normal Normal Una cuarta Una cuarta Un poquito más Normal Normal Las hago divertir Las entretengo Y las pasan lindas No me pidas más Más detalles imposibles ¿Qué quiere medida? ¿Te la mediste? No Esta Esta que cobraba Ahora Pero vos contrataste Todas las putas acá adelante Hijo de puta Gordo No me miré con cariño Que te la pongo Por favor Gordo y puto Vos podés creer La trae a la petiza Para disimular Y boliviano y judío Le han cagado la vida Y se llama Pancracio Le dicen Nacho Escuchame ¿Has probado La fafafa? ¿Qué es eso? La cocaína No Nunca Ninguna droga Nada Ni un porro No tomo No fumo Nada Super sano Nada Y les voy a contar una neta Para que se rían un poquito Hace muchos años Estábamos con el chino En el casino Haciendo temporada Y fuimos con el chino En el casino Acá de Carlos Paz Yo me había comprado El primer campo Ya había hecho Unas temporadas En Mar del Plata Yo había comprado El campo en Santa Fe Y estamos ahí En la mesa Mirando Y viene un vago De atrás Y me dice Si querés papa Decime Pero no les miento En nada Para que vean Para que vean Para que vean lo boludo que soy No soy boludo Pero Me dijo Si querés papa Avísame Mi cabeza En ese momento dijo ¿Cómo sabés Que me compré el campo? Te lo juro Por mi madre Por mis hijas Lo que quieran Mi cabeza hizo ¿Cómo sabe Que compré el campo Este me quiere vender Para sembrar papa? Eso fue mi mente Al instante Me doy vuelta así Porque me quedé Y el vago Ahí ya vi la cara El negro Mirá Se evita Andá la concha De tu madre Hijo de puta Tomá tela No Se fue un vago Ni me acuerdo Ni la cara Eso es para que vean Pero no Primero que no me interesa No es necesario Por más que uno esté mal Bien Sea exitoso Claro Para mi es una mierda Total Mata gente Mata pibes Los pibes se drogan Quedan solos No trabajan No estudian Roban Mueren Como perros Así que Para nada Perfecto Así que a comer papa Siembren papa y batata Te puedo hacer un ping pong Yo estoy sembrando esta Por ahí que es Aguante Nacho Escucha Te puedo hacer un ping pong Una palabra por persona Me decís Susana Jiménez Buena mía Son dos Pero te la dejo pasar Buena ¿Vas a volver con Susana Este año? No sé ¿Te gustaría? Perdón No No sé Es que yo no tengo problema Aparte me divierto Porque es todo improvisado Entonces yo llego Ahí ¿Quiénes están? Los guachiturros Me pongo la peluca Claro Y los agarro Y los agarro a los negros Y los desarmo Tirate un gué Tirate un pato Tirate un Mierda Te la dejan picante Te la dejan así Por ahí es complicado Van algunos boludos También que no hablan nada Y después es muy gracioso Cuando algunas chicas Viste que son BD Y Susana dice ¿Tenés proyectos? Muchos Y yo tengo una cámara Conmigo Te divierte Yo me divierto De todos modos Bueno también tengo Todo lo que va a ser La campaña de diputado nacional Este año en Santa Fe Voy a estar recorriendo La provincia Pero si lo puedo hacer No tengo ningún inconveniente Perfecto Vivo de esto No vivo de la política Preferís Si tuvieras que elegir Ponele que Ya sé que nunca va a pasar Pero tenés que elegir Entre las dos cosas No ¿Qué entendieron? No Si tengo que elegir No ¿Qué entendieron? A ver Si tengo que elegir Yo sigo actuando Sí Yo estoy participando En política Porque creo que Hay que participar Y lograr un cambio Porque si no Van a estar siempre Los mismos Va a estar Aníbal Va a estar el hijo De Cristina Va a estar toda Esta manga de ladrones Y estoy podrido Estoy podrido De los delincuentes De los vivos Y que la gente No pueda progresar En un país tan rico Con poca gente Si ustedes hacen la cuenta Buenos Aires Es como España En España Viven más que en Argentina O sea que somos 10 veces más grandes Que España Y tenemos el 30% De pobres España es todo piedra Y si van a España Que yo tuve la suerte De conocer Te das cuenta Que no tienen una crisis No ves pibes pidiendo En las esquinas No ves ranchos Y vos decís ¿Cómo puede ser Que seamos 10 veces más ricos Y estemos 10 veces peor? Entonces Bueno ahí lo dijo él Se roban todo Lamentablemente Tenemos una dirigencia Muy berreta Son muy hijos de puta Y hay miseria Porque tenemos llenos De miserables Yo tengo algo Con los Macri Que me caen para el culo Y bueno El problema es tuyo No te lo agarré conmigo A mí me gustaría Que todos los políticos Declaren su patrimonio Todos Cristina Los Macri Quiero ver De dónde Sorete Sacaron la plata Todos Sí Pero con gobiernos corruptos Tené cuidado Porque los empresarios Tienen que adaptarse A la corrupción De los gobiernos Entonces Si no No te dejan exportar Si no No te dejan importar Y ahí te empiezan a pedir Todos esos arreglos Y cuando firmaste La primera vez cagaste Ya sos corrupto igual Y es un problema Acá la corrupción La provocan los gobiernos No la gente El trabajador El comerciante O el empresario No Bueno pero los empresarios El debate es largo Está yendo hijos de puta En todos los sectores Hay artistas Que son una manga Dijos de puta Son ladrones Las riquitas Son ladrones No sé si te quedó claro La concha de todo La seguimos afuera Por lo de los Macri No bueno No pienses Muchas veces Los empresarios Han sido condivientes Con el poder Y demás Digo es largo El debate Pero está perfecto Mirta Mata ese bebé No es un chiste Mirta Bueno Puedo decir dos o tres palabras Dale Bueno Muchos no la quieren A nosotros A Midachi Nos trató muy bien Y hubo un quiebre El primer programa Que va a Midachi A Mirta Legrán Ustedes no se imaginan Lo que fue llegar a Santa Fe Después de ese programa Que después repitieron Con cincuenta y pico De puntos de rating Parecía que habíamos Tocado el cielo Con las manos O sea Nos cambió La vida A nosotros Y siempre nos trató Con mucho respeto Después Bueno Uno puede criticarle Que los almuerzos Y la comida Y que es muy fina Pero bueno Eso Cada uno es lo que es Y lo que quiere ser En la vida Los hermanos Canigia No lo conozco A los chicos Una palabra Mierda El pibe fue a jugar Al fútbol El otro día Jugaba con nosotros Bastante croto Me desilusioné Porque dije Bueno Este la rompe Como el padre Lo vi como un pibe Tímido Así Pero Yo me lo quiero coger ¿Sí? Sí Florencia Peña Una palabra Florencia Peña Bueno Me causó mucha gracia Cuando contó Que la presidenta Le mandaba una carta Solidarizándose Por el video hot Entonces me imaginaba La carta Que vos tenés que hacer ¿No? Me parece que te tenés Una ¿No? Querida Florencia Vamos a leerlo juntos Vení Querida Florencia Con todo el cariño Que te tengo Gracias por aplaudirme Seguí así Chupala tranquila Que todos tus videos Seguirán siendo un éxito Como siempre Te quiero mucho Cristina Yo tengo una frase Podría solidarizarse Con todos los que matan Todos los días Los que se accidentan Y tanta gente Que podés darle una mano Y le mando una carta A esta regoyuda Que la querés mucho también No, no tengo nada En contra de la piba Cada uno Es lo que es Pero Salir a contar Que la presidenta Le manda una carta No, para nada Yo tengo una frase Que es No le deseo la muerte A nadie Pero Si alguien se tiene que morir A Miguel del Cel Sí No, ¿a quién ¿Qué te gustaría? Aunque sea que lo lastimen Un poquito No, yo deseo Que aparezca la justicia Y que el que Hace cagada Que la pague Nada más La muerte no le deseo a nadie A nadie A nadie Pero muchos Tienen que estar presos Y si tuvieras que definir Con una palabra A la presidenta ¿Qué palabra le pondrías? Se equivocó Se equivocó Tuvo la gran oportunidad Y le pifiaron Lamentablemente No estamos Teniendo la suerte Que nos merecemos Los argentinos En una situación Hoy Con una decadencia Moral Preocupante Una sociedad Que se cae a pedazos Disculpenme Pero Tenemos una sociedad Que cada vez Más berreta Y creo yo En el estudio En el trabajo En el En otro En otro país Me parece que estamos En condiciones De tener otra clase De sociedad Y todo para bien La gente El día que se dé cuenta Que podemos estar Diez veces mejor Los pibes van a estar estudiando Los padres Con planes van a estar trabajando Va a haber inversión De afuera O de adentro Lo que sea Pero Me parece que Nos merecemos Tener otra calidad De vida Yo no me quejo A mi me va a barbo Y siempre me la voy a rebuscar Y voy a estar laburando Como lo hago todos los días En el teatro Y no me da vergüenza Ponerme una peluca Taco alto Yo laburo de esto Y vivo de esto Cuando La gente me bote Y sea Tenga algún cargo Ejecutivo Lo cumpliré Ahí vas a poder Claro Y además Habla de una mente solidaria Que tiene que ver Con que uno esté bien Y pueda pensar en los demás Más allá de las diferencias Me parece buenísimo Que Miguel Esté en política Me gustan los artistas En política Y quiero agradecerte De verdad Lo que les digo No tengan miedo Cuando algún famoso O algún conocido Participa Depende cuál Miguel Sí, sí Depende cuál Está bien Pero tenemos mucho más Para perder Que otros que no conocemos Yo no voy a arriesgar Los 30 años De mis logros Chiquitos O grandes Como sean Ni arriesgar La dignidad De mis hijas Por quedarme con algo Pense que El conocido Y sobre todo Cuando te conocen En tu ciudad En tu provincia Tenés una Un encargo De la gente Que no le podés fallar Y estos hijos de puta Muchos han traicionado Y sobre todo Se cagan en la gente Y así que no A mí me agrada Que los conocidos Participen Claro Corren de auto Juegan de fútbol No importa Creo que tienen Ponen mucho más en riesgo Que otros que Vemos pasar por ahí Adelante No sabemos si son diputados Senadores Porque no les conocemos La cara siquiera Y vuelven Y cuando averiguás De ellos Hace 30 años Que son Senadores Diputados Concejales Intendentes Concejales Diputados Diputados Es una risa Y les doy el ejemplo Del Cachi Martínez Ustedes son de Santa Fe Chicos Cachi Martínez Hace dos años En la campaña Que yo hice a gobernador Primero empapeló La provincia Candidato a gobernador Después parece que Lo bajaron Después empapelaron La provincia Con Bielsa Cachi Martínez Vicegobernador Millones de gastos Empapelando de nuevo Perdieron la interna Ahí nomás Todo empapelado La provincia Cachi Diputado Nacional Y entró de diputado Creo que 20 días más Era Cachi concejal Y en 20 días Pero bueno Creo que no es tan así Y creo que Y si me toca Voy a estar 4 años Y me vuelvo a mi casa Y voy a tratar de dar lo mejor Por la gente Nada más Y hacer lo correcto Rodearme de los que más saben Sea en el partido que sean Gente buena Creo que estamos rodeados Y hay miles de personas Que deseamos lo mismo No creo pensar distinto A la mayoría de la gente Así que bueno Te deseo lo mejor Y ahora te deseo lo mejor Para los Carlos Que tenés que ir para allá Ahora vamos Vos vas también Yo ahora termino el show Lavate la chabomba Porque vas a tener una baranda Con estos vestidos de mierda Yo pensé que estaba menstruando Pero son hemorroides Cuando arrancó Midachi Teníamos estos vestidos de mierda Espero vestirme mejor Y las pelucas que usamos Las primeras pelucas de Midachi Yo las pedía en un negocio Que iba mi vieja a comprar Y me las prestaban de los maniquiles Sacándome que hice Y las devolvía el lunes Me las daban el viernes Bueno Eso para que vean Cómo se empieza Y por ahí Por qué uno a veces llega Y se hace querer Porque uno Bueno Hemos laburado esto Y lo disfrutamos Que es lo más lindo Lo quiero Te voy a pedir Prestar una peluca Esta semana Fuerte el aplauso Para el señor Miguel Gracias Buenas noches